En el jardín En el jardín de nuestras casas Dos bellos árboles en flor Llamaban manzanas y cerezas Con esplendor Las verdes ramas del manzano Con el cerezo en la sol Con el abrazo de dos almas Que Dios unió Y nuestra infancia pasó Más siempre juntos los dos Jugamos en el jardín Tan bendecido de Dios Tú me dijiste que sí Con inocente candor Como los árboles hoy fue galabor Y cual las ramas del manzano Posaste tu carita en mí Y yo en tus labios de cerezas Un beso Música Música Gracias por ver el video Y nuestra infancia pasó, más siempre juntos los dos Jugamos en el jardín, tan bendecido de Dios Tú me dijiste que sí, con inocente cantor Como los árboles hoy juega la voz Las almas son como las plantas Que cuando albergan la pasión Están enlazando sus ramitas Del corazón Del corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video